Bueno, voy a cantar una especie de drama horrendo que escribí yo y que se llama Pelea Pareja Meta Andando por Santa Clara volvía una noche estival de un baile de carnaval con la tanacia Guevara y escuché una bulla rara antes de doblar la esquina no vayas dijo mi china en tono desesperado a ver si un degenerado por curioso te asesina yo pensé Aniceto Fuentes la violencia no te incumbe no sea que alguno te sumbe una trompada en las dientes mas los gritos estridentes que llegaban con violencia me pedían con insistencia averiguar la verdad y es que la curiosidad mató el gato y la prudencia y abandonando la idea de hacerme el desentendido avancé y vi sorprendido una singular pelea por increíble que sea vi que un negrito petizo flaco, ágil, escurridizo mostraba piernas y brazos contra tres gauchos machazos que lo tenían contra el piso sabe lo que es la pelea la descripción de esta pelea hermano no lo encontrá en ningún poema gritos, piñazos, patadas arañazos, maldiciones quejidos y mordiscones lamentos y carcajadas agrias bozas destempladas que venganza se juraban cuerpos que se levantaban y otros cuerpos que caían porque todos recibían y porque todos pegaban ver a qué negro petizo en tal desigual pelea daba una impresión más fea que hallar un zapo entreguiso yo que muy poco preciso pa' entrar a jugarme el cuero apretándome el sombrero y habiendo tomado un partido con un tigre enfurecido zambullé en el entrevero no quise desenvainar porque ya debo una muerte y con ventaja por suerte nunca me ha gustado pelear lo que tenía que pasar al poco rato pasó la cosa se emparejó mi intervención dio sus frutos y en dos escasos minutos la pelea se terminó y se terminó me volví a buscar mi prenda que andaba muy asustada y que no había visto nada de esa singular contienda con una ansiedad tremenda la china me interrogó Aniceto Aniceto ¿qué pasó? ¿por qué? ¿por qué se pelearon? hubo muertos te mataron está bien ya terminó sin poder disimular mi orgullo por la noticia le dije impostando la voz si ha hecho justicia de una manera ejemplar nunca me gustó fallar cuando alguno me precisa la cosa estaba indecisa pero al final nos unimos y entre los cuatro le dimos al negro flor de paliza te cuento algo Lopesterra si un payador pasa por fogoneando y puede hacer todos los versos que quiere cantar todas las milongas que quiere pero si no improvisa no pasó si eso es la más grande verdad que hay como se mudó Nahuel el querido amigo mío se voló el papelerío y ahora no se acuerda ni él como gota de un clavel y ya que lo tengo a mano no va a quedar orejano ningún amigo por hoy pues yo el saludo le doy a todos los provinciales con esta milonga vieja fiel camino musical del payador oriental que ha nacido en la valleja que me acerca que me aleja esta eterna serenata que payador me retrata y encontrarme sin por qué nuevamente la toqué aquí por el Mar del Plata lugar donde yo vivía Juan de Justo y Catamarca y que me dejó una marca en toda la vida mía recordaba el otro día cuando estuve por acá con tanta felicidad como chico con un chiche donde hice tantos goriches que ni me acuerdo en verdad era la nota la cortada mi refugio mandarino donde se tomaba un vino y se hablaba de payada de tierra de jineteada y se pasaba un buen rato en la soga de Donato o allá por esa gallola donde tocaba la viola y pasaba amable rato y ahora con este recuerdo doy gracias doy gracias y me retiro mientras el pasado miro en este tranco algo lerdo y en esa bruma me pierdo en esta noche de hoy será porque donde estoy ni al mismo tiempo lo sabe será que soy como el ave que vengo canto y me voy López Terras Carlos López Terras hombre leo en la soga leo en la soga de Donato chico de Donato